La ganadora del concurso La Voz del Mariachi Pueblos Mágicos, Karina Hernández Pérez, en entrevista nos comparte de su trayectoria y participación con el mariachi Los Camperos, este viernes 19 de mayo en el Complejo Cultural y Deportivo Chignahuapa. La Voz del Mariachi Pueblos Pues fue una experiencia increíble, había muchísimo talento y pues me siento muy honrada de haber recibido esa mención, ese primer lugar. Llevo cantando profesionalmente 10 años, que me gusta el canto desde muy niña, mis papás también, anteriormente mi papá había sido músico, entonces pues tengo en la sangre la herencia de la música y desde muy pequeña me ha gustado. Le encontré mucho el gusto a lo que es la música del mariachi específicamente, lo siento como que algo muy mío, un gusto que me hace sentir muy feliz. Así es, pues vamos a tener este gran honor de cantar con el mariachi de Los Camperos, le invito a la gente que vaya, es un evento totalmente familiar, es un evento que pues pocas veces ha habido de ese tipo de música aquí en la región, entonces aprovechen la oportunidad, conozcan más de la música, de lo que es el mariachi, algo que pues nos llena totalmente de orgullo. Gracias.